¡Ah! ¡No hay manera! ¡Pero cómo cuesta romper estos juguetes! ¡Nada! ¡No hay manera de poder ver lo que hay dentro de este juguete! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Yo que me imaginaba que salían chiches perrunas! ¡Qué ricas! ¡O bolitas de colorines! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Oh! ¡Slime de color azul! ¡Qué viscoso! ¡Pero no he podido ver lo que hay! ¡Qué rollo! ¡Un momento! ¿Qué os parece si mi papá Sergio me ayuda y cortamos y abrimos mis juguetes? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué emoción! ¡Podremos ver qué hay dentro! Para poder hacer este reto necesitaré... Mi caja de los juguetes... ¡Mis juguetes, claro! ¡Unas tijeras y a mi super papi! ¡Comenzamos! ¡Vamos Dasha! ¡Elige un juguete! ¡Qué emoción! Pues no sé... ¿Quieres el hueso? ¡Mío! ¡Mejor no! A ver qué puedo cortar... ¿Y este unicornio? No... Pues no... Parece que quieres el bocadillo, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Papi, quiero el bocadillo! ¡Córtalo! ¡Córtalo! Vale, vale, tranquila, lo voy a cortar... ¡Uf! ¡Cómo cuesta cortar este bocadillo! ¡Vamos, papi! ¡Tú puedes! ¡No cuesta! ¡Ya está! ¡A ver, a ver! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues no hay nada, Dasha. Bueno, sí, un pito rodón de sonaba el pítido del bocadillo. ¡No me lo creo! ¿Nada? Voy a verlo por este lado. ¿Ah? ¡Pues nada! ¡No veo nada de nada! ¡Me lo llevo para verlo mejor! ¡Dasha! ¡Pero no te lo lleves! ¡Qué perrita más trajeza! ¡Elige Dasha! ¡Ostras! ¡Es que no sé! ¿Estoy entre el unicornio o el hueso? ¡Sí! ¡El hueso, papi! ¡El hueso! Vale, pues vamos a cortar el hueso. Como es de tela, creo que no costará tanto de cortar. ¡Oh, no! ¡Pues, papi! ¡Parece que no puedes! ¡Calla! ¡Calla! ¡Parece que ya no tengo! ¡Sí, sí! ¡Dos horas más tarde! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Cuánto relleno tiene! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánta espumita está saliendo! ¡Y mira! ¡Se me cae! ¡Eso es el simbato! ¡Déjame que me lo lleve! ¡Tranquilada, Dasha! ¡Papi! ¡Lo tengo claro! ¡Unicardia! ¡Pues vamos a abrir el unicornio! ¡Uy, qué blandito! ¡Lo abriré sin las tijeras! ¡Vaya! ¡Tiene relleno como de nubes de gominolas! ¡Qué guay, Dasha! ¡Busca! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ahora quiero cortar! ¡Creo que... ¡Al pato! ¡Sí, al pato! ¿Eh? ¿Dónde está el pato? ¡Pato! ¿Dónde estás? ¡Me encontraré! ¡Pato! ¡Esto no quedará así!